Estamos en Sumeria, miércoles, en torno al año 3500 a.C. Para rodar, es una rueda, como su propio nombre indica. No, no, es Camilo del cine no... No, para rodar películas no, es para moverse rodando. Bueno, pues ponme una y si funciona, pues mañana te compro otra. A ver, es que una rueda sola no sirve de mucho. Ya empezamos, el típico truco para quitarte hasta la túnica luego, ¿no? No, no, no se preocupe, que tengo una oferta dos por uno. Y vamos a ver cómo es esa oferta. Pues te lleva dos y paga una. No, a ver, vamos a ver, aunque yo sea sumerio, lo de sumar no se me da muy bien. Explícamelo otra vez, que las matemáticas todavía están muy incipientes en esta época y me cuesta hacer el cálculo. A ver, que valen los mismos dos que una. Tú tienes menos futuro en los negocios que el que inventó la hombrera. ¿No las tienes cuadraditas o qué? No, las ruedas las tengo todas redondas, no hay cuadraditas. Pero vamos a ver, entonces en todas las cuestas te vas cagando leche. Yo es que esto no lo veo claro, ¿no tiene alguna otra cosa para mí por ahí? A ver, pues mira, también acabo de inventar la cerveza. ¿Eso qué es lo que es? La cerveza es como una bebida fermentada que si bebes varias pues te da como la risilla, ¿no? Hombre, mira, yo es que eso lo veo mucho más útil que la rueda esa. Ponme una, anda. ¿Mao o Cruzcampo? Nos vamos a ver, la Cruzcampo no es una cerveza. Ponme una corona, hombre, que no ves dónde estamos. Ah, tienes razón, pues nada, una corona. Y hazme caso, deja eso de las ruedas que no tiene futuro y siéntate en la cervecita, hombre. Bueno, pues nada, rodando otra cerveza. ¡Bravo! ¡Bravo!